¿Qué onda chicos? Segunda partida, la casa de Thompson, granja Colwin. El espectro. Vamos a ver, ¿quién va a jugar conmigo el día de hoy? Vamos a buscar gente. Míralo. Hola, Mac Thomas. ¿Cómo te va, eh? ¿Qué dice la vida por aquí? Colgada en el gancho desde el segundo cero de la partida. Supongo que muy bien, ¿no? O algo así, no sé. ¿Qué dirán tus amigos de ti de que ya te agarré y ni siquiera me moví apenas y avancé? Oh, mira, pero si están cerca. Tan cerquita los compis. Ahorita los vamos a atrapar. Ahí va uno. Pero es todo un genio, lo estoy viendo. Ahora ya no, pero hace dos segundos lo estaba viendo. A ti te voy a campear. Prácticamente porque no puedo dejar que te me escape. Ay, sentí que ya te habían bajado. Aunque ahora sí puedo. Ya vamos. Tram, 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 tram. Ya, bájenla si quieren. El punto es que yo los mate a todos ustedes. Sí, la bajaron. Ah, no importa. Cuando la vuelvo a tomar, agarrar o lo que sea. Por ahí veo marcas de que corrieron. Pues ya va a estar bien muerta. Así que no hay problema. Veamos, vi a gente correr por aquí. Salgan. No es gracioso. Se supone que yo soy el asesino. No tengo que cuidarme yo de ustedes. Ustedes tienen que cuidarse de mí. Pram, tram, 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 tram. Ahorita voy por ti, amiguita. No te desesperes. Solamente los campeo hasta la mitad. Por si acaso. Después de eso ya me voy. Yo me voy y me pierdo por ahí. No importa ya. Cuando te vuelvo a agarrar. Te mato. Bueno, al parecer este combi ya quedó. Ah, creí ver algo por aquí. Campeo de lejos. Ajá. Me acerco porque ya va a morir. Entonces en cualquier momento ya deberían estar por aquí. Tratando de bajarlo. No, no veo nada. Tratando de atraer hacia allá. Campeo de lejos. Nadie vino por él. Es una lástima, compi. Ahora vamos a jugar un poco más pro. Ese lo hicieron. Muy bien, y va para allá. No, no, va para acá. No, no. Oye, ven aquí. ¿A dónde vas? ¿Por qué lo haces tan fácil? Eso sí se vio medio extraño, ¿no? Que brincar hacia allá, luego de regreso. Y lo atrapé. Raro. Ey, 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 ey. Están haciendo muchas cosas. Mientras me distraigo. Ah, aquí había sido donde había colgado a la otra. O al otro, ya no me acuerdo. Pero ahora no veo a nadie que quiera venir por el compi. Cero te quieren ayudar, tus amigos. Cero te quieren ayudar, tus amigos. Voy directo hacia este. En el cual estaba este compi. Y ahí le damos el segundo. Ah, y al parecer. Saboteó el gancho o ya había colgado a alguien aquí. No lo recuerdo. Lo más seguro es que lo haya saboteado. Oh, está muy lejos todo. No está haciendo wiggle. Así que vamos directo hacia. Hacia el sótano. Para que ya no salgas de ahí. Aquí. No. Ah, ok. Tengo tiempo de buscar la entrada al sótano. Se compie apenas ese cordón. Oh, al parecer tampoco es por acá. Bueno, pues ahí tenemos un gancho cerca. Olvidemos el sótano. Se acordó de hacer wiggle. Ah. Se zafa el marija. Por aquí. Ah. Ok. Ahora sí esto me puede dar tiempo de... No. Solo lo voy a colgar aquí. El sótano no sé por qué no lo encontré. Creo que ni siquiera estaba en ese edificio y no me lo encontré. Brum. Ahora. Vamos por este compi. Ok. A ver si no pasa al contrario de mí. ¿Se murió? ¿Se dejó morir? Hola. Hey. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo lo hiciste, amiguita? Escucho. Oh, no puede ser. Espero que haya corrido muy lejos de aquí. No, aquí está. Ah, ok. Perfecto. No queremos que vaya hacia allá. No. Le damos ahí una. Va hacia otro lado. Bien, no la vio. Va para arriba. O igual y sí. ¿Quieres regresar por aquí? No. No es muy listo. ¡Uh! Nos llevamos la partida. Oye, estabas a punto de escapar. De hecho, pudiste haberte ido, pero bueno. Qué bueno que quieras vivir aquí conmigo. ¿Qué quedas aquí a hacerme compañía? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Vamos, vamos. No lo hagas más difícil. Ven conmigo. A ver. Space, pick up. Pick up. Pick up, my friend. Y listo. Eso sería todo por esta partida. Gracias por haber jugado conmigo, amiguita. ¡Uh! Y a todos ustedes también. Espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos. Yo soy Hitman. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Vamos a subirle un poquito antes de irme. Oh, 20.000. Oh, bueno, ok. ¿Qué qué? Pues puedo subir nada más de nivel. Nivel 13 de asesino. Hoy tengo todavía muchísimas cosas, pero eso, la verdad, ya no lo voy a poner. Muchísimas gracias por haber visto este video. Yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias.